¡Caraoke, karaoke en Bar Pirata Fiesta Casino! A la Juela presenta todos los martes 8 de la noche, Campeonato Nacional de Karaoke. Gana premios toda la noche. Al quinto martes semifinal con premio pantalla de 32 pulgadas. Miércoles 20 iniciamos Bar Azteca, San Francisco, Río. Semifinal primero de junio, premio pantalla de 32 pulgadas. Atención amantes de los 80, Víctor Capusta, la voz de Abra Calabra. Estará viernes 6 de mayo en Chiraca Steed House. Eventos organizados por Faranduleando, programa de 107.1 FM Radio Actual, lunes y jueves 4 de la tarde. Te invitan de noche con René. Canal 33, martes 10 de la noche. Disfruta las repeticiones los miércoles 6 de la mañana y 2 de la tarde. Patrocinan la Casa de Fútbolín, un juego para compartir. Mueblería Atillo, 2291-764, Inmuebles RG. 50 Norte de la Rotonda de Paso Ancho, teléfono 2226-2786, 25% descuento. Diga, escucho, Faranduleando, fiesta, casino, a la juela, con su bar pirata. Repuesto WT, 2222-364, todo para tu moto. Chiraca Steed House, donde degustas de verdad. True Blue, un lugar de los 80. La Conga, el lugar para el bailador exigente. Donde bailas al compás de Carlos Pitúza Gutiérrez y de Will Matamoros, todos los viernes. Faranduleando, lunes y jueves, 4 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual.